Hola, hola. Espero estén muy bien todos. Y bueno, pues con la novedad de que el día de ayer nacieron los F5. Bueno, de hecho nada más nació uno de dos huevitos. Eran cinco huevitos con los que se echó la gallina, el candadito. Y de esos cinco, dos eran güeros, tres eran fértiles. Pero uno se murió luego, luego ya no alcanzaba a eclosionar. Y bueno, de este huevito quedaban dos. Este si se dan cuenta alcanzó a picar, pero ya no nació. Y bueno, pues yo lo dejé todavía el día de ayer. Ay, se cayó. Permítame un saldito. Perdón, ahora sí. Les decía, este ya no me di cuenta que ya estaba muerto. Pensé que estaba apenas picando. No me di la tarea de escucharlo. Lo dejamos y pues murió. Y bueno, este aunque yo lo hubiera querido ayudar. De todo modo se iba a fallecer por la debilidad. Y es donde yo menciono mucho en mis videos. Que lo ideal es solo crear animales fuertes. Y bueno, de dos, pues picó este. Pero ya no tuvo la fuerza suficiente para luchar por su vida. Y bueno, pues ahí está. Nació otro. Ahorita se los muestro. Y bueno, miren. Les vamos a dar una bolita de pimienta. Entonces buscan una pequeñita. Porque pues está muy bebé, ¿no? Lo ideal es darle uno pequeñito. Para que no se le atore tanto al piquito. Miren, a ver si se alcanza a ver. Esto con el fin de que va a ser su primera comida. Su primera bebida debió de haber sido un yakul. Ahorita no tengo. Pero bueno, ahorita le vamos a dar esto. Y vamos a pausarle. Y bueno, pues este nació el 17 de octubre. Un pingüinito, miren. Ahí, ahí, ahí. Está bien chiquitito, ¿verdad? Lo bueno es que está vivito el canijo. Ese es el primerito. Pues vamos a ver qué tal nos sale. Pues todo lo del Händel Sumatra, miren. Literalmente, miren. Piquito pinto. Pechito pinto. Patitas pintas. Pero, como siempre, mis animales tienden a oscurecerse. Miren, patitas. Lo ideal era que buscarle lo más negro. Eso era lo que estábamos buscando. Pero, pues, ni modo. No se pudo. Bueno. De aquí del pico hay una cosita amarillita. Eso se le tiene que quitar. Vamos a cerrarlo de una mejor forma. Y ahorita lo regresamos. Ok, ya se lo quitamos. A ver si se alcanza a ver. Ahí se lo quitamos. Lo que es el exceso del piquito aquí. Y le vamos a dar su pimientita. Ya, bonito ya. Ve, espera, 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 espera. Como están muy chiquitos, me da miedo lastimarlo, ¿verdad? Como todo. Ahí está. Ahí está. Ok. No sé si se alcanzó a ver. Se lo tragó. Ese va a ser su primer alimento. Pero esto no se lo doy al día después o hasta el segundo día. Este con el afán de que sea lo primero que dijera su cuerpecito. Permítame un segundito. Ya, chico. Ya, 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 ya. Bueno, eso es lo que estamos mostrando. Miren, aquí está la mamá. Lo adaptamos en esta caja para que, para que ella ya esté aguda. De gusto, no lo moleste el gallo. Y este. Y pues, ahí se ve, ¿no? Les pusimos esa franelita. Obviamente ahí ya es su necesidad la gallina. Y miren, que estén aquí encerraditos en la cocina. Para que, este, pues estén mejorcito, ¿no? Y como les digo, la idea es, este, la pimienta les decía. Les ayuda mucho porque les limpia todo su intestino. Lo hace trabajar porque, pues, acaba de nacer. Acaba de absorber el saco vitelino. Entonces ya hizo su primera necesidad ayer que lo vi. Este, este, y ahorita lo que vamos a hacer es que empieza su buche a triturar lo que es la pimienta. Lo vamos a dejar así hasta el día, hasta el rato. Ahorita a lo mejor castigamos un poquito a la mamá en el aspecto que no le voy a dar de comer. O antes de que me vaya a trabajar, ya les pongo un poquito de comida. Ok. De comer, les estoy dando inicio. Pero con, este, un poquito de, este, maíz quebrado del cero. ¿Por qué? Pues porque, pues a mí me gusta, ¿no? Principalmente. A ver si se alcanza a ver. Ahí, 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 ya se está tirando. Miren, ahí. Ahí. Entonces es inicio del cero de pruina. Y les digo, este, maíz quebrado, pues, para que el animalito empiece a trabajar bien su organismo. Pero eso se lo voy a dar antes de irme, a lo mejor. Este, se lo voy a dar húmedo. Para que el pollito lo empiece a, este, absorber. Y no le cueste tanto trabajo. Obviamente el maíz va a estar un poquito duro. Pero para eso le pusimos ahorita la pimienta. Ahorita que empiece a trabajar. Este, probablemente él no coma. Pero la mamá sí. Ya si le da hambre, pues ya le va a enseñar ella a dónde comer. Le vamos a poner su agüita. Ahorita le vamos a dar en unos pequeños tapitas de agua. Espérenme, les muestro. Miren, en estas tapitas. ¿Por qué? Pues yo lo que, lo que trato de evitar es que se me ahoga el pollito. Como está muy pequeño, tiende a ahogarse. Dos, la gallina, cuando tú le pones un recipiente muy grande, tiende a tirar el agua. Entonces humedece todo y todo eso es negativo hasta para el pollito, ¿no? Entonces, este, esa es la buena nueva. Que ya tenemos un F5. Al parecer está vivo. Está activo. Y no nació el otro. Que la idea era que nacieran los dos. Pero bueno. Por algo pasan las cosas. Este, si hubiera nacido iba a salir muy débil. Y pues no. No tiene sentido crear un pollo así, ¿no? Débil. Ok. También tuvimos cosas negativas. Ayer el pollo, el Nike, el Opal con el Jicote. Pues estaban peleando y me percaté. Antes de irme a trabajar me percaté. Pero pues este, lo tomé como un juego, ¿no? De que están jugando, están aprendiendo a jugar y todo. Bueno, a pelear y todo ese rollo. No le di la importancia que debió de haber sido. Y este, y pues ahí. Y fue un costo caro, ¿no? Ya que este, se pelearon cerca de mi cachorra. Y esta perra pues se excita. Se, se, se exalta cuando ve alguna situación así. No les hace daño si mientras que no se estén peleando o así. Este, todo el tiempo habían convivido. Ya que cinco meses. Que desde chiquitos los, andaban ahí con, con la, con el perro. Y siempre andaban sueltos. Pero yo creo que se exaltó. Y dentro de la exaltada, pues le dio una mordida. No sé con qué afán, sin separarlos. O, o no sé. Pero el chiste es que, que lo mató, ¿no? Y, y pues está muy apenado con, con mi amigo. Y bueno, pues vamos a buscar la forma de, emendar este, pequeño accidente. Y bueno, por ende, tuvimos que modificar toda la gallera. Este, ahorita les muestro que, que tuvimos que hacer. Este, ahorita la caja. A mí me gusta mucho la caja para criar. Porque, aparte que los dejo aquí en la cocina. Este, está ventilado. Y, yo creo que es un buen espacio para la gallina y para el pollito. Este, a mí me ha dado buenos resultados. Ahorita nada más le puse esa, esa es, esa franela. Que es calientito. Este, la caja es calientito. Y, pues la cocina también es calientito, ¿no? Este, es un espacio considerable para ella y para el pollito. Y, pues esperemos que nos logre. Eh, se ve vivo. Pero, pues ahora sí que nada está escrito, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la segunda parte de cómo tuvimos que modificar la gallera. A, a, a cuestión de, de lo que pasó ayer. Este, pues ya no vamos a poder saltar los animalitos ahorita. Porque, este, ahorita la, la, la perra está exaltada. Este, y dos, pues tuvimos que hacer unas adaptaciones. ¿Por qué ese gallito, pues, este, eh, pues hizo que, que tomáramos otras decisiones? Eh, para, pues ahora sí que la, la reproducción. Porque la idea era que, que mi amigo la trabajara la leucística con el opal. Para ver si le detonaban puros opales. Y, pues desgraciadamente no los pudimos entregar. Pero bueno, vamos por la otra parte, ¿vale? Muchas gracias. Estamos que a 17, ¿verdad? Ah, mmm. 17 de, 17. De octubre. ¿Cómo que estamos a 17? ¿Estamos a 16? 17. Un F5, un pingüíñito. Hijo de la candadito, con, con el blue. Salió, salió pingüíñito a su ladito. A ver si se alcanza a ver. Iban a ser dos, pero uno no alcanzó a nacer. Tiene frío y ahorita lo vamos a meter con su mamá. Y este va a ser para mi pepe. Un F5. Un F5. Un F5. Un F5. Un F5. Como ustedes saben, esta y esta los tenían parejita para ver si me salía nopal. Teóricamente sí, porque esta viene de una gallinita corta. Este, entonces, era la idea. Esta, pues esta nomás la tenemos ahí con el hermano. Pero, este, a base de lo que sucedió, mi amigo me sugerió que le regresara al papá. Pues es el que trae el gen, ¿no? Esto. Entonces, esperemos que se vaya bien pisada, bien cargada de él. Este, es lo que les digo que es muy dominante. Ya no les pegaba, pero ya como ya las separé. Pues ahorita, ahorita ya, este, tiende a, a ser dominante otra vez, ¿no? Y, y bueno, pues en lo que se adaptan, pues ahí estarán, ¿no? Miren, es como que le excita a este cabrón eso, que sea dominante. Y, vengas, vamos a mostrar cómo van los espolones. Ahorita los soltamos rápido. Miren, ya, ya va agarrando un poquito más de fuerza a su espoloncito. Ya está más protegido. Y ya no se ve tan, ay, perdón, es que se me pateó. Ya no se ve tan débil el espolón, ¿ya vieron? Este era el que estaba más dañado, miren. Como que sí le ayudó los toques de violeta. Y ya está un poquito mejor. Y bueno, esa es la ventaja de, de traer el espolón corto, ¿no? Este, entonces, les digo, así quedó ahorita por el momento, estos canijos, ¿no? Vamos a dejar estos. Ojalá el gallo la pise y se vaya con mucho, con la huevera ya lista la gallina. Para, cuando ponga ya, pues esperemos que le saque algo de pollitos. Este, mi estimado David Bonilla. Y bueno, acá también hicimos un cambio, ¿no? Les digo, se hizo un cambio radical, ahí dejamos un trío. La idea era darle el trío a mi amigo, pero él no quiere. Y bueno, pues también no se trata de, de, de imponerlo, ¿verdad? Bueno, este es el papá, este es el que nació Blue. Si se dan cuenta, salió el pollito también, pingüinito azuladito. Este es el papá. Ahorita lo pusimos aquí, pues porque, les digo, ya no quiero ninguna situación sorpresa con la perra. Este, todavía está pelechando, pero pues ahí va, ¿no? Poco a poco. A ver si se alcanza a ver el canijo. Ahorita lo pasamos aquí, porque está un poquito más pequeño y la jaula, pues es pequeña. Creo que, que está bien para él. Para él que va a estar solito, pues está, creo que considerable. Y él es el papá del pollito. Este, entonces esa es la, la otra alternativa. Aquí nada más lo usaba para dormir los tres pollos. Pero bueno, ya saben. Aquí, pues aquí no hay novedad, ¿no? Aquí siguen igual la parejita. Mamá e hijo. Y bueno, esos están aquí. Todavía no ponen la gallina. Los dos están pelechando todavía. Este, pero pues están bien gorditos. Y, a pesar de que se ve pesado el pollito, está tan ligero. La gallinita sí está pesadita. Por lo del OEGB. Ay, mi tornillo de brazo también encuentro muy bien. Pues aquí con la novedad de que esta ya está poniendo. Este es el, el alfa. Y aquí está la piel negra, ¿no? Esperemos que de esta sí saquemos varios pollitos. Porque, pues es la idea, ¿no? Sacar varios pollitos. De ella, de estos dos. Estos dos son los que más me interesan ahorita. Y, pues aquí, a ver si se alcanza a ver el huevito. Es que les digo que está oscuro. Bueno, tengo ahí un. Ah, miren, ahí se ve. Llevamos uno, ya lo marcamos. Y, bueno, de estos sí me interesa sacar muchos pollitos. Bueno, por lo menos unas dos hembras. Mínimo dos hembritas. Ya con eso me doy por bien servido. Esta es la piel negra. Y, pues, estoy pensando yo si voy a Yecapizla o no. Este. Bueno, este es el primer cambio, ¿no? Acá abajo, donde estaban los padres ahorita, pasamos a esta parejita. Esta parejita, pues, son los que ya teníamos destinados. Que los vamos a trabajar así. Por lo de la piel negra. Recordemos que, pues, los dos vienen de negros. Y, bueno, vamos a ver qué nos salen, ¿no? Son parientes, son primos estos canijos. Vamos a ver si podemos trabajar la piel negra. Y, pues, aquí también, con que saque uno o dos pollitos, ya con eso me doy por bien servido. Yo no quiero muchos animalitos. Y, bueno, así quedan estos, ¿no? Y acá abajo pusimos al bonito, ¿no? Al tornasol. Este canijo, me encanta el tornasol que sacó. Y este canijo, pues, nada más lo bajamos. Este, ¿dónde estaba? No es cierto. Este lo pasamos de la jaula grande y lo pasamos aquí. Porque va a estar solito, ¿no? Entonces, este, esas son las novedades, ¿no? Ahorita. Este, vamos a procurar ya terminar de hacer las jaulas. ¿Por qué? Ya no queremos más sorpresas. Entonces, ya me voy a... A ver, mañana voy a ir a buscar unas tablillas para seguir lo de abajo. Y, este, y lo de arriba. Y ya, este, porque ya nada más me falta un cachito. Y ya acabando eso. Ya podemos cercar y ya podemos meter algunos animalitos aquí. Y, este, y ya nos evitamos el tema, ¿no? Creo que a veces la desidia no es buena. Este, yo creo que por algo pasan las cosas. Y, bueno, este, vamos a... A ver qué, qué, qué acontece. Y, pues, les digo, esa es la cuestión. Ya tenemos ahí las novedades. Y, les digo, aquí tenemos esta... Esta pared. Este trío. Que lo ideal era mandar este trío así. Pero, les digo, no. Mi amigo no quiso. Este, y bueno. Ojalá el gallo la quise y se vaya bien cargadita la gallinita. Y, sean fértiles, ¿no? Y, bueno. Este, pues, a ver, a ver qué pasa más adelantito. Y, pues, haré varios, varios enlaces de estos videos para que, este, se den una idea, ¿no? Y, bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Ah, antes de que se me olvide. Hay una gallinita como... Tipo Birchen. Esa, esa gallinita la puse en la portada del video pasado. Es porque lo quería usar de referencia para lo de, este, los chicos de Perú. En Perú están creando una otra raza de gallina peruana, ¿no? El señor Ramón. Ramón, Ramón, Ramón. Híjole, no me acuerdo, pero de Creaderos Finca Cansenco o algo así. El señor español. Este, los va a asesorar y se me hizo bien padre. Entonces, este, yo creo que van por buen camino. Se me hace bonito el ejemplar. Y, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Y, ahora sí, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.